Oklahoma City, AP, centenares de maestros se congregaron en el Capitolio de Oklahoma por segundo día consecutivo el martes para presionar por sus demandas de mayores fondos para las escuelas públicas y muchas de esas escuelas seguían cerradas en medio de una rebelión que afecta a varios estados mayormente republicanos en el país. La gobernadora de Oklahoma, Mary Follin, firmó una ley la semana pasada que dio aumentos salariales de entre 15 y 18% a los maestros. Pero algunos docentes que no han recibido incrementos en 10 años dijeron que no es suficiente y se fueron al paro. Si no tuviese un segundo empleo necesitaría cupones de comida, dijo Rael Oflas, una madre soltera y maestra de tercer grado en Lidic, en el noroeste de Oklahoma, quien trabaja de 30 a 40 horas semanales en un segundo empleo enseñando cursos en la Internet en otra escuela. En la legislatura para expandir los casinos en áreas tribales y eliminar la deducción de impuestos sobre ganancias capitales pudieran generar más de 100 millones de dólares al año en fondos adicionales. «Pienso que la estrategia republicana es esperar a que los maestros se cansen», dijo. En esta nota, Oklahoma Escuelas Públicas Maestros Protección.